Hola amigos, habla Antonio Antobar de la Asociación Campesina de la Florida. Hoy vamos a hablar de una ley que pasó hace ya casi tres semanas que se llama The Families Fierce Coronavirus Response Act. Esta es una ley anterior a la que muchos están hablando que se llama CARES y esta ley es para dar dos tipos de permiso pagados para personas que califican. Ahora, esto es una excepción, no es la regla. Esta ley se termina el 31 de diciembre de este año, así que las personas deberían de ver, de decidir en qué momento utilizarlas porque no es una ley permanente y obviamente hay algunas condiciones para poder calificar a esta ley. El primer permiso que entra dentro de esta ley es el de permiso de emergencia familiar o la expansión también de salida médica. Ahora, esta parte de esta ley solamente aplica para trabajadores de tiempo completo y también que hayan estado trabajando por lo menos los últimos 30 días y podría dar a los trabajadores hasta 12 semanas para ausentarse de su trabajo. Ahora, no las 12 semanas son pagadas. Las dos primeras semanas podrían ser pagadas si entra dentro de los lineamientos de estar enfermo o de estar cuidando a una persona menor de 18 años o a una persona que esté con la posibilidad de agarrar el coronavirus y morir por eso porque tiene alguna condición de salud que la hace vulnerable. Ahora, las siguientes, los siguientes 10 semanas, las dos primeras semanas son, son, las dos primeras semanas no son pagadas. Las siguientes dos semanas son, son pagadas, pero por solamente el 80 por ciento, las dos terceras partes de su salario, es decir, el 66 por ciento, perdón, de su salario. La segunda licencia es la licencia de salida de emergencia por salud y ahí las personas no necesariamente tienen que ser de tiempo completo, pueden ser también de tiempo parcial, pero en este caso también tienen que tener 30 días trabajando y es para personas que se han enfermado del coronavirus o que están cuidando a una persona que se ha enfermado del coronavirus y ahí el empleador les puede dar dos semanas pagadas. Ahora, hay algunos límites en términos de cuánto se puede pagar, incluso para trabajadores de tiempo completo, no se les puede pagar más de 200 dólares por día y no se les puede pagar más de 5 mil dólares por la quincena. Aún así, creo que es un apoyo y desafortunadamente, como lo hemos hablado antes, algunas personas no van a calificar porque todas las leyes que han pasado desafortunadamente no son para personas que no tienen documentos. Ahora, también puede haber empleadores que aunque usted tenga documentos, quizá no les quieran dar esos beneficios, no se los tendrían que dar si usted perdió el trabajo antes del 2 de abril, que es cuando empezó esta ley, pero realmente ellos deberían de dar estos beneficios porque a ellos no les va a costar nada. La oficina de recaudación de impuestos les va a compensar ese dinero. Hay algunas empresas que también podrían pedir una excepción para no ser parte de estos beneficios si tienen menos de 25 trabajadores. Tampoco califican empresas que tienen más de 500 trabajadores. Y bueno, algo de lo que tiene que cambiar después de que esta crisis termina o durante esta crisis, son los beneficios que todos los trabajadores deberían tener. particularmente a los trabajadores del campo, que son esenciales y que están poniendo la comida en nuestras mesas. Gracias. 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 Gracias.